Esto es lo que necesita a este país, papá ñoño, ¿viste? ¡Que te pongo una bruja! Hola Hola, las princesas son muy tímidas Sí, bueno, las princesas son tímidas Bueno, le digo más cuento que dije Hola El que tiene que... ¿Hola? ¿Cómo estáis? ¡Oye! Si me quieren intentos no a... Ah, ¿verdad? Venga Ya, bueno, por favor Hágase para la bala aquí para grabar La belleza, porque se veía muy bien, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le digo tiro, es la papa Tiene que seguir haciéndole clave Va a ganarse todo lo que creo ¡Muchas gracias! ¡Es pero la papa! ¿Fuerte el aplauso por favor para la princesa celeste ¡Bien! ¡Se me cayó tu zapato! Sí, Cinderella Se me siente Cinderella, un poco internacional Ya, ella ¿Quién sigue? Adelante ¡Cobra! Virata espacial ¡Cobra! Bueno, adelante para que la gente me hagan probarles las manos un poco Ustedes tienen que acordarse de estos animes viejos que eran clásicos Oye, haces este gran niño, por favor con un fuerte aplauso con el Tony Galli en la Universidad ¿Qué pasa? La siguiente ¿Viste? Se hace la luna Viste que raro Quien en ti se explica, también Ah, hay un nombre Compadre, felicitaciones ¡El primer, Guadalupe! Ganó el primer Al más sombra de lento Claro, no dura, Guadalupe ¿De qué está cosplayada? ¿De qué está cosplayada ella, perdón? De Mika, de Bócalo de Mika Bócalo de Mika, ok Pero ella no tiene audífonos ¿De qué está cosplayada? ¿De qué está cosplayada? ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Son tiempos bífonos! Sí, es una versión especial ¿De dónde hay mucha música? Por lo... Ya claro ¡Codex! Por Codex Todo cansa, güey Oye, ¿se me quieren brillar? Oye, ¿por qué están diciendo esto aquí? El reto El reto El reto El reto fue descargarlo en www.execo Fuerte el aplauso Un abrazo con Pablo Un abrazo Un abrazo Si no, al bajar por ahí que ya alguien se encontró el método Ya El siguiente funcionante Next A, 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 a ver Esto es de ICO ¿O no? De ICO, ¿no? Pero... ¿Será esto? ¿Verdad? 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 A ver, no me tome que haga algo porque él grita ¿Por ella? ¿Por ella? ¿Sí? ¿Por ella? 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 Como que habló, pasaron 20 segundos y gritaron. Chiquilla, Red Bull.